El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net cintia rodríguez y jose luis díaz ex participantes de la academia tuvieron un incómodo reencuentro en la academia por redacción miércoles 27 de junio de 2018 12 y 52 miércoles 14 de febrero de 2018 viernes 29 de junio de 2018 2018 domingo 24 de junio de 2018 miércoles 20 de junio de 2018